En la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias participaron de la onceava jornada internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua. Estudiantes, productores, asesores, empresarios y profesionales técnicos abordaron diversas temáticas en torno a los sistemas de riego y la productividad agropecuaria. Eso es sinónimo de innovación productiva, eso es sinónimo de eficiencia, eso es sinónimo de aumentar las planteles de conocimiento. Sin la implanta de la ciencia y la tecnología no vamos a lograrlo. En el agua es muchísimo por trabajar, por concientizar a futuro. Estamos ante uno de los recursos más escasos de la humanidad. Poder administrar el agua es el secreto de poder aumentar la producción. Lograr eficiencia en el agua nos va a permitir de alguna manera trabajar en momentos donde no la tengamos. Y la única forma que podamos seguir produciendo y sobreviviendo es administrarla de forma eficiente. Por eso celebramos muchísimo este tipo de jornadas en las cuales no solamente vamos a aprender cómo administrar mejor el agua sino también lo tenemos que llevar a terreno. Desarrollar actividades técnicas, actividades que van a la capacitación de la comunidad, de la provincia, de la región, de la universidad y de distintos sectores con distintos organismos. Esta posibilidad de articulación siempre nos hace crecer, nos genera sinergias que nos llevan siempre un lugar mejor. Hoy me encuentro con la mejor de las sorpresas y es que la sala está llena de estudiantes, de estudiantes de agricultura que además hoy vienen interesados por el problema del agua. De modo que estemos respetando el medio ambiente en el que nos toca vivir y en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria tuvo lugar el acto académico por la vigésimo sexta colación de posgrado. Durante esta ceremonia se hizo entrega de diplomas a numerosos profesionales que continuaron formándose en nuestra universidad. La especialista en docencia universitaria Victoria Ríos fue la encargada de dejar un mensaje en representación de todos los posgraduados, en compañía de miembros de la comunidad universitaria, junto a familiares y amigos de los egresados. Dignificarnos por la universidad que anhelamos, sosteniendo la educación superior en tanto derecho humano, es una responsabilidad social de todos y cada uno de los actores. Bienvenidos compañeros a sostenernos en la promoción de nuevos equilibrios y reflexiones cotidianas en nuestros quehaceres profesionales, pero ahora con más responsabilidades sociales. Muchas gracias, buenas noches. Se llevó adelante la jornada titulada Derechos Humanos igual derecho de las personas con discapacidad. La misma contó con la disertación de especialistas en el tema y estuvo destinada a profesionales, docentes, estudiantes y público en general. La intención justamente es socializar y generar estos espacios con un apoyo muy fuerte de la red latinoamericana de estudios e investigación de derechos humanos y humanitarios a cargo del Dr. Shugdar, quien ha estado desde el primer momento con mucha intención de colaborar con nuestra universidad y podernos brindar los conocimientos y los avances que tienen a través de la red en materia de discapacidad. En el marco de las celebraciones por el 25 aniversario de Radio Universidad, se realizó la primera presentación de un ciclo de conciertos abiertos y gratuitos en el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital. Miembros de la emisora y público presente disfrutaron de una noche musical transmitida en directo, con la participación de bandas locales invitadas. En el marco de un intercambio de experiencias de investigación, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social INDES de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud continuó con el ciclo de tesis doctorales y la presentación de proyectos CONICET-UNCE. Mi tesis se titula Estrategias Productivas y Ética Espiritual en la Gestión de los Recursos Comunes en Colonia Jaime. La tesis apunta a estudiar cómo se construye lo comunal a partir de la articulación de tres elementos principales, un diseño institucional, un estilo de producción y principios éticos compartidos, a partir de los cuales venimos planteando nosotros una metodología de abordaje de estas experiencias que se engloban a partir de una lógica colectiva, comunal o comunitaria en la provincia de Santiago del Estero. En estos sistemas comunales es posible generar procesos de acumulación alternativas donde el capital no es el principio ordenador de la vida comunitaria, sino más bien una reproducción ampliada de la vida de todos los comuneros. Publicaciones Control Ul기에 ACK Com 숨er blog En 例